Esta semana el Ministerio de Educación informó que estarán realizando actividades en conmemoración al 74 aniversario del natalicio del poeta guerrillero Leonel Rugama. En el ámbito de aprendizaje en las diferentes asignaturas, pero también en el ámbito de promoción de talento artístico, talento deportivo, habilidades socioemocionales, es una educación integral. Precisamente esta semana estaremos iniciando hoy conmemorando el 74 aniversario del natalicio del poeta guerrillero inspirador Leonel Rugama. Y en los talleres de arte y cultura se van a estar realizando diferentes actividades conmemorativas, haciendo maratones de lectura de poesía de Leonel, haciendo interpretación del legado y la vigencia del espíritu de justicia social que encarna la literatura del poeta Leonel Rugama. A la vez esta semana se van a realizar múltiples también actividades que nos permiten conocer y vivir las tradiciones, la cultura de la cuaresma. Que se vive con diferentes tonalidades y diferentes variantes en los departamentos del norte, del sur, del centro, del caribe, del pacífico. Y todas esas múltiples tradiciones se van a rememorar como parte del aprendizaje de nuestras culturas y tradiciones. Vamos a estar haciendo en los centros de estudios exposiciones de gastronomía de cuaresma, de dulces de cuaresma, con presentaciones también de representaciones teatrales y narrativas de las diferentes expresiones que en los municipios viven a familia en este tiempo de cuaresma. Eso incluye pasarelas, festivales de música del período, de las orquestas estudiantiles, entre otros. Para Noticias 12, Gloria Campos.